Chano y sus seis amores 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 Te seguiré hasta aquí, te seguiré, solo así, solo así el amor Te seguiré, solo así el amor Cristian Benítez y para su amor, bolas Los grandes amigos de Trujillo, donde está la gente enorme Para la gente trujiana Buenas Cristian Buenas noches, Argentina ¡Uh! ¡Eh, amiga, no matará! ¡Te doy, no te doy mal! ¡Gruela! 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 De mamá se llamó ¡Tumaría! Para mirar a mi Bocchi Para mi mismo hijo de Arillana ¡Gruela! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!